Ay, pues yo le agradezco muchísimo a la doctora Olga González, ella es psicóloga, escritora y conferencista experta en diseño de terapias y terapias no cualquiera, sino de trastornos conductuales para uso excesivo de pantallas digitales, trastornos adictivos, entre otros, me imagino que también alimentación y otros, ¿verdad? ¿Cómo estás, Olguita? Bienvenida. Así es. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar contigo. Oye, Olguita, a ver, para hablar de desintoxicación digital, este término que cada vez se escucha más, yo la primera vez que lo oí, dije, ah, qué loco, pero no, investigando, bueno, está súper común y es esta adicción, de alguna manera llamarlo, a los aparatos y a las redes sociales mismas y efectivamente, ¿quién no ha vivido? Yo tengo amigos que de verdad es una molestia estar con ellos, no puedes estar con ellos, no te puedes tomar un café, no puedes comer, siempre tiene arriba de la mesa el teléfono, la campanita cada vez que entra un mensaje, voltean, lo ven, incluso ayer me venía yo peleando con un amigo porque justamente eso venía haciendo, viene manejando, suena la campana y voltea, le digo, bueno, tú te vas a estampar, no va a pasar nada porque no veas el mensaje en este instante y te pares al semáforo o te pares o yo qué sé, ¿no? Entonces, a ver, mira, estaba yo viendo nomás para partir de esto un estudio que se hizo con españoles, digo, olvídate de mexicanos, pero este concretamente era en España, y reconocieron que lo primero que ven era el celular y lo último que ven era el celular, ¿no? Antes de irse a dormir y que seis de cada diez lo reconocieron. Entonces, ¿cómo andamos en materia, en esta materia, en México? A ver, cuéntanos. Fíjate que en México, como siempre, ¿no? No tenemos estadísticas tan específicas como tienen nuestros hermanos chilenos o españoles o, ni se diga, Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? En otros países. Pero sí tenemos algunos datos de la expuesta nacional de tecnología y vemos que, fíjate que el 90% de los mexicanos pasan más de 12 horas conectados al día, de los cuales 4 a 5 horas son exclusivamente para estar en redes sociales sin fines productivos, económicos o laborales, ¿no? Es una locura, ¿no? Es una locura, porque, pues, si sacas la cuenta que son 80, de 80 a 100 horas al mes, estoy hablando del promedio, y estas estadísticas son antes de la pandemia. Las estadísticas que van a ir de salida, pues, a finales de este año, cuando ya hemos pasado la pandemia, esperemos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de que este sea el micro, sea el remate de la pandemia. Ay, ojalá, sí. Ojalá, vamos a ver que yo estoy casi segura que aumentó, bajita la mano, esto haber aumentado un 40%, porque muchas personas que no eran tan dependientes de los dispositivos, en este caso el celular, se nos empujó, ¿verdad?, para que la vida tuviera que seguir andando y pudiéramos seguir produciendo, etcétera, y se enganchan. Mira, yo entiendo que también el teletrabajo y todo esto que vino con la pandemia te acercó más, ¿no?, como bien dices, pero no estarán los propios padres fomentándolo, porque, mira, cada vez es más común voltear en un restaurante y ver a un niño pequeño, y los papás, bueno, los he visto a los tres en los celulares, a la mamá por su lado, al papá por su lado, y al niño, ¿no?, que eso ya me parece ya el debraye absoluto, pero además le dan a la pantalla al niño para que no esté dándole ataque. Y entonces al niño de tres, cuatro años y ya está clavado en el... Entonces, pues, ¿cómo están creciendo así? Así es. Sí, mira, lo que hemos hecho es que ahora... Bueno, hay muchos temas que podemos hablar. Yo primero que nada siempre me gusta aclarar en las conferencias y en las entrevistas que yo no soy anti-tecnología. Al contrario, tengo mis redes, las visitas. Claro. Quien haya leído mi libro va a conocer mi historia. Yo tuve una adicción al celular, a las redes sociales, por eso conozco perfectamente el comportamiento, el modus operandi. ¡Ay, qué interesante! ¿Cómo se llama tu libro? A ver, aprovechemos de una vez. Mi libro se llama Dicex Digital. Ajá. Y es un plan de 21 días, ¿no?, para deshacerse de la adicción a las pantallas. ¡Wow! Este método nace a partir de que yo diseñé mi propio método al verme envuelta en esta adicción y es con este método que pude superarlo. Entonces, platico todo mi testimonio en el libro y conozco perfectamente cuando tienes que usar los dispositivos para trabajar. Yo trabajo, yo doy consulta en línea desde hace cuatro años. Claro. Y el tema de la pandemia no me agarró nueva en la línea. Entonces, conozco perfectamente cómo funciona el cerebro para justificarse el trabajo y hacer este cruce, esta invasión del dispositivo, los dispositivos hacia tu privacidad. Y el cúmulo de horas que pasamos conectados, cómo nos va alejando de las personas que queremos ser, de las metas que queremos alcanzar y de la familia que queremos construir. Y ahí es donde entra el tema de los niños. Oye, y perdón, te interrumpo, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo dijiste tengo este problema? ¿Porque te lo hicieron ver tus familiares? ¿O tú misma un día dijiste qué me está pasando? Sí, yo misma dije un día qué me está pasando. Fue un día que yo toqué fondo, Claudia. Ajá. Yo lo platico ahí en el libro, este, como, pues a mí nadie me decía nada porque lo disfrazaba muy bien y aparte es una adicción socialmente aceptada, ¿no? Todo el mundo está en sus teléfonos, todo el mundo está en atracones de series, el Netflix, todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en conversaciones en pleitos, en conversaciones con gente que me conocía, me metía al baño a contestar mensajes para que me ayudara a la familia, a levantarme lo primero que hacía, andaba todo el tiempo apurada y el día que toqué fondo fue un día que no alcanzé a llegar al primer festival de mi hijo, el chiquito, en el kinder de mi primer hijo, que es tan deseado y tan, ¿no?, al momento. Sí, sí. Y porque me quedé en el teléfono. Fíjate. Y me quedé en el teléfono y llegué y el niño había hecho su baile en el auditorio, me habían estado goceando y goceando, la mamá, la mamá, yo desesperada tratando de conseguir estacionamiento afuera porque se me hizo tarde. Ajá. Me hizo tarde por estar en el teléfono. Fíjate que ahorita me haces pensar porque yo en su momento, y también lo voy a compartir y es fuertísimo lo que te voy a decir, trabajando precisamente, mi abuelito se estaba muriendo y me hablaron y me dijeron, vente porque ya no llegas, y yo sí, ya ahí voy, ya ahí voy, ya ahí voy, y me acuerdo que todavía me tardé porque estaba en la computadora, cuando llegué ya se había muerto, y siempre me reproché eso, dije, ¿cómo no cerré la computadora en ese instante y me fui a verlo? Pues, fíjate, y te estoy hablando de hace años, ¿no?, pero es un poco lo mismo, ¿no? Sí, Claudia, sí, sí, gracias por compartírmelo y... También me gusta comenzar con mi testimonio en las entrevistas porque no es esta parte como la psicóloga perfecta en el pedestal que sabe recorrer los problemas de todo mundo, yo también, ya era especialista, ya he diseñado terapias conductuales, ya tenía una clínica yo de internamiento, de adicciones conductuales, de trastornos alimentarios, ya era la que soy y aún así caí, ¿por qué? porque no tenemos esta educación digital, emocional, fue un juguete que se nos puso las manos, volvemos al tema de los niños, es la niñera, el chupete digital o las niñeras digitales que llamamos ahora un silenciador perfecto para nuestros hijos, para que no... Exacto, un silenciador perfecto... ...editar conversaciones molestas, difíciles, y no digo, digo, no soy antitecnología para nada... No, no, no... ...para nada, al contrario, creo que es espectacular lo que está sucediendo... Sí, claro... ...y lo celebro, simplemente que tenemos un juguete y tenemos una maravilla en las manos, pero es como dicen... Pero hay que ordenarlo, ¿no? Más bien... Así es, hay que ordenar el consumo, hay que aprender a convivir, y es como todas las cosas placenteras en la vida, como la comida, como todas las cosas que nos gustan, tienen que tener un orden y un lugar y un espacio, pero, pues los dispositivos han llegado a invadir nuestra intimidad, nuestros espacios, nuestras zonas o zonas santuarios, que así es como yo le bautizo a los lugares, que es parte de la técnica, los lugares donde no deben de estar invitados los dispositivos. Claro, por ejemplo, la mesa, ¿no? Quiero pensar en una comida familiar, ¿no? Así es, una comida familiar, la cama, la intimidad con tu pareja... ¿Sabes qué pasa? Incluso nos hemos vuelto muy flojos mentales, porque yo recuerdo que te sabían los teléfonos de la gente, más cercana, ¿no? Y ahorita no me sale el teléfono ni de mi hermana, literal. Así es, es otro tema que almacenamos demasiada información en los dispositivos, incluso parte de mi método, yo tengo que darles un kit de... cuando recién empiezan los pacientes, les tengo que dar un kit de inicio, y en este kit de inicio viene un despertador. ¿Por qué? Porque pues el celular es nuestro despertador y con este... Es cierto, ¿eh? Yo también lo uso despertador, claro. El teléfono a un lado, y a la madrugada, es impresionante, yo doy conferencias en colegios, en escuelas, y hacía, hago puestas anónimas con los estudiantes de secundaria, de preparatoria, y les digo, ¿cuánto tiempo? La verdad, pásate los dispositivos, y hay quienes me ponían hasta 20 horas. No, qué locura. Sí, sí, sí. Y yo les digo, oye, pero a qué hora duermes. No te creo, les digo, oye, porque a qué hora duermes. Y me dicen, no, es que si estoy dormido y me levanto al baño... Ve el celular. ...el teléfono, y me puedo quedar como una o dos horas contestando. Sí, sí, sí. ...y me van a encontrar las redes. Entonces, realmente, pues esto pasa, ¿no? Y despersonaliza muchísimo, Olga. Realmente, como bien dices, claro, nadie está en contra de lo digital, estaríamos locos, ¿no? Si no estás en eso, estás fuera. Lo entendemos, pero sí despersonaliza mucho las relaciones. Es muy triste, ¿no? Ver en una mesa cómo cada quien está por su lado con su aparato. De verdad es patético. De hecho, esta escena que tú estás describiendo es la escena que yo describo en mi libro, que fue el evento disparador a mí para escribir un libro. Es decir, tengo que escribir esto porque yo iba pasando por una zona de restaurantes muy lindos y veo así por un ventanal que está precisamente en la escena que acabas de describir, Claudia, que es una mamá, un adolescente, un niño más chico, el papá, todos en sus diferentes dispositivos, el adolescente incluso con sus audífonos, y la mesera batallando para dejar los plazos y tomando la orden y nadie le contestaba y nadie le ayudaba. Sí, no. Y dije yo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? Tengo que escribir porque estas escenas cada vez son más comunes y la verdad son muy tristes porque tienen muchos efectos a nivel cultural, neuronal, de desarrollo social. Y como decías al principio, Olguita, y como decías con mucho sentido, ¿de qué te va a servir ser el mejor en las redes y el más conocido si no haces una familia? ¿Para qué te va a servir ser el más conocido de puro extraño cuando no tienes tu propio mundo? O no tienes un sosiego para estar tú contigo mismo, no porque estás con la tensión. Claro, claro. Siempre estás apurado. Dices que no tienes tiempo para hacer ejercicio, para comer mejor, para producir más. Siempre estás cansado, pero yo les digo, mándame por favor una foto de la evaluación que te da tu propio celular, del tiempo que pasas en pantalla en aplicaciones no productivas y no bajan de las 5 o 6 horas cuando bien les va diaria. Ahora, yo he visto gente de verdad, amigas mías incluso, que yo les veo una ansiedad digital, así como se dice el término, no pueden estar, literalmente no pueden estar. O sea, yo le digo, me das pena. O sea, porque de verdad, digo, no puede ser que no te puedas sentar sin estar viendo el teléfono cada segundo. No puede ser. Ahí es, ese es uno de los puntos para darte cuenta si tienes una adicción. Este, es esa ansiedad. Es decir, depende, depende del aparato o de lo que estás viendo para poder tener tranquilidad. Y luego también está no nada más la dependencia, sino cuando no tienes el aparato, tienes, no te sientes completo, sientes que algo te falta, que algo malo puede pasar. Tienes también el como, fear of missing out, que es miedo de perderte algo importante. Que sientes que te va a caer el mundo porque no llevaste tu aparato. O porque te quedas sin pila, que la función de la pila sería, pues, por protección para traer pila. Eso es otra cosa, ¿no? Así es. Sí, sí. También te cuesta trabajo divertirte o entretenerte en otras, o concentrarte en otras actividades que no están relacionadas con las pantallas. Y entonces pasas del teléfono a la televisión, a la serie, de la serie, o simultáneamente, ¿no? Estamos en un entorno multipartalla, donde estás viendo una serie y ni siquiera estás poniendo atención porque estás al mismo tiempo en el celular. Y todo eso va haciendo que, como todo en esta vida, como nuestro cuerpo es, nuestro cuerpo, yo les digo, es una máquina vieja funcionando en un mundo nuevo. Pero finalmente es una máquina vieja y trabaja con los viejos estímulos, se concentra con los estímulos de siempre. Y entonces el cerebro y las partes de la tensión de nuestro cerebro, al no ponerlo en marcha, por ejemplo, la tensión profunda y prolongada, pues lo vamos perdiendo esa capacidad. Y ahora ves niños que no pueden poner atención en la escuela, ves niños que no pueden agarrar lápiz, ves adultos que no pueden ponerse atención a una conversación sin estar interrumpiendo con el dispositivo, ves adultos que no ponen atención cuando manejan y por eso tenemos... Hay más accidentes por estar con los dispositivos que por alcoholismo. Fíjate nomás qué grave. Por la persona estar embriagada o por el alcohol. Imagínate, por una distracción de segundos, de centésimas de segundos, ¿no? Así es. O sea, presentes pero ausentes, como quien dice. Estamos, yo les digo, estamos físicamente presentes, pero emocionalmente no. Oye, Olguita, a ver, ¿qué tips podemos dar? Como si pudiéramos hacer una mediolista, ¿no? De ir diciendo, porque yo estuve aquí investigando y sí encontré cosas interesantes como lo primero que decías, cambiar el despertador, no usar el celular como despertador, sino comprarte uno, por decir, para que no sea lo primero que agarres, lo primero que veas, que hagas algo antes de agarrarlo, que te lo pongas como meta, que te pongas límites, cambiar las tonalidades de la pantalla a grises y no tanto color, bloquear ciertas aplicaciones, poner aparte y en silencio el celular no a la mano, ya dijimos, no poner sonido a los mensajes entrantes, en fin, ¿cómo qué tips? A ver. Sí, sí, lo primero que debemos de hacer es ponerle orden en nuestros espacios personales y es establecer lo que son las zonas santuarias. Las zonas santuarias son los espacios donde no deben de estar invitados los dispositivos, sí, exacto, como la hora de la comida, como la mesa del comedor, como la cama, la cama hay que cuidar el sueño, como el carro, el coche, cuando vienes manejando los santuarios de tu teléfono, tiene que estar atrás, en tu bolsa, con las notificaciones apagadas. Otro muy importante es desactivar todas las notificaciones, incluso las que están en pantalla, porque a veces te distraen incluso a lo laboral. Otro muy importante es separar tu dispositivo del trabajo de tu dispositivo de uso personal, para que al dispositivo de trabajo le puedas poner off, así como cuando entras a tu trabajo, entras y sales y se acabó, el teléfono se enciende y se apaga para evitar lo que se llama evitar el no lugar, traemos el no lugar encima, tenemos el trabajo en la cama y la cama en el trabajo, antes de evitar eso, tú tienes tu dispositivo de trabajo con tus horarios, donde tienes un WhatsApp Business, donde tienes exclusivamente aplicaciones del celular, que trabajas en el celular, incluso si lo tienes por Facebook o por Instagram, tu Instagram profesional y tu Facebook profesional tiene que estar en ese dispositivo, tus contactos profesionales tienen que estar en ese dispositivo y los separas de tu teléfono personal. Su teléfono personal, en ese tú ya vas poniendo controles y pones también un presupuesto de tiempo, Claudia, que vas a pasar en las redes, ¿no? Vamos a suponer, tú estableces un presupuesto diario, una hora diaria de pasar entre Facebook, Instagram u otras aplicaciones sociales, por decirlo, algo me parece un buen presupuesto, y que te pongas una hora en un momento y que estés checando y que digas, bueno, ya me acabé mi hora. Claro. Es importante porque pasamos muchísimo tiempo, que se nos da entre 5 o 20 minutos, que puedas estar presente, pero si estás enganchado. O, por ejemplo, yo he visto gente en el gimnasio, se lo lleva y se lleva el teléfono. A lo mejor decir, yo lo dejo en el locker, por decir, ¿no? O sea, no tienes, o estás haciendo ejercicio o vas a estar viendo el celular, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que traerlo ahí, en ese momento, por decir? Aunque también te pregunto, como terapeuta, experta y psicóloga, a ver, todos tenemos prioridades. ¿A qué me refiero? A que tienes niños chiquitos en casa, a que tienes un enfermito en casa, y obviamente quieres estar pendiente, pero aún así creo que tú puedes decir o destinar y decir, cada 3 horas voy a ver el celular, nada más para ver si no me hablaron de casa de mi hermana, para ver cómo está mi mamá. O cada 6 horas, o cada 12, porque más allá de eso, ¿qué puede pasar? O sea, ¿no? Mira, yo tengo otra de las propuestas que está en el kit de inicio, cuando empiezan los pacientes la hipotoxicación conmigo, es un teléfono de esos teléfonos de antes, de los de los, ¿no? Ajá. Es un teléfono que yo uso, es el teléfono Tito, que le llamo, lo tienen pocas personas. Ándale, es buena idea, claro. Ya sabes, los telefonitos de aquí de 200, Ándale. Que te sacan del apuro. Ese teléfono es el que yo uso, por ejemplo, los domingos, lo tienen muy poquitos personas. Ya. Número, 3, 4 personas, mis familiares directos. Gran idea esa. Ajá. Y eso es para una emergencia, o si yo ando con mis hijos y mi familia en un centro comercial y nos separamos. Claro. Oye, ¿dónde estás? Aquí en tal tienda y tú en tal. Claro. No, 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 no. Se toman fotos muy feas, la verdad. Sí, no, no es para eso, sí, sí. Igual, ajá, pero estoy súper comunicada. Cuando tengo mis días, mis retos, que otra técnica que yo les propongo es el día cero, que así como la gente dice, voy a ayunar un día a la semana, o voy a hacer un detox una de las semanas. Claro. Jugo. Yo también les digo, hace unos momentos, unas horas actuario a la semana, donde no vas a tener tu dispositivo, sales al súper, etcétera, y estás comunicada. Y desde el colegio de tus hijos puedes dar ese número y te van a marcar si hay una emergencia y tus hijos. Entonces les digo, las emergencias llaman. Se solucionan. No van a voto ni mensaje. Las emergencias te marcan. Claro. Y te localizan, por supuesto, sí. Tú tuviste un choque y nos mandaste un mensaje. Mamá, tuve un choque. Marca. Claro. Entonces es el número que vas a marcar. Sí. Mamá, tuve un accidente, hermana, me pasó esto. Sí, sí, sí. Y tú también traes unos cuantos números, nada más en ese teléfono. Claro. De un taxi, de, ¿sabes? Sí, sí, sí. Emergencias, pues, tal cual. Y entonces así puedes ir al gimnasio, escuchar música, puedes hacer muchas cosas. Y fíjate que las personas las hace muchísimo más productivas. Porque las personas productivas son aquellas que se concentran en una actividad y la pueden mantener. Mientras tú estás cinco horas en el teléfono, yo siempre les digo, hay un asiático que está sin teléfono trabajando lo que tú quieres hacer y te está ganando pasos aquí. Claro. No, además, mira, realmente si es de miedo el tiempo que se pierde. El tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida y no hay que perderlo. Porque una cosa es contactarte con fulano o mengano, pero literalmente a mí a veces me dicen, pero ¿por qué no entras a Facebook? ¿Por qué no viste lo que publiqué? Pues porque no estoy todo el día pegada a eso. Me volvería loca. ¿No? No debemos de olvidarnos que las redes sociales están basadas en el chisme y en el mitote, ¿no? Sí, sí, sí. El chisme y el mitote se ha digitalizado, se ha vuelto súper divertido y una experiencia muy personal. Y no está mal chismear y mitotear. Pero un ratito, sí. Pero un rato, pues, o sea, ¿cuánto tiempo te parece adecuado enterarte de la vida de los demás y todo al día? Una hora. Y otra cosa, como dices, ¿cuánto hay que podemos hacer que no tiene que ver con medios digitales? Ponerte a leer un libro físico, ponerte a pintar, ponerte a hacer ejercicio, lo que decimos, a cocinar, a yo qué sé, ¿no? Mira, nosotros nos atormentamos más por las cosas que hemos dejado de hacer que por aquellas que queremos alcanzar. Entonces, yo siempre les digo, les digo, no se trata de cuando vienen conmigo para empezar un plan detox. Yo les digo, a ver, ¿por qué quieres hacer el plan detox? No, porque no quiero pasar tanto tiempo en los dispositivos. Para mí, esa no es una razón suficiente para que te puedas mantener en el plan de desintoxicación. Pero, ¿por qué te quieres mantener en el plan? Ah, es que quiero, no he terminado mi tesis, es que quiero hacer ejercicio, es que quiero, ah, ok, dime la meta que tienes y yo te voy a dar el medio para lograrlo. Pero sin una meta fija, no lo van a lograr porque es difícil, es difícil. Sí, sí, claro. Entonces, mis pacientes han logrado dominar un idioma en mucho tiempo récord, han logrado aprender un instrumento, han tenido tesis honorables, los han ascendido en el trabajo, es decir, han tenido avances muy grandes que es lo que, no se trata de desocupar el tiempo, no más porque sí, sino qué vamos a hacer con el tiempo. Claro. Vamos, y es ahí donde trabajamos nosotros muy puntualmente en que las personas alcancen ese sueño. Suena totalmente lógico lo que estás planteando. Sí, claro. Si tienes, ¿para qué lo voy a usar en lugar de, ¿no? Sí, claro. Así es. Es un paso muy importante que yo les aconsejo siempre es hacer una lista de todas aquellas cosas pendientes que nos atormentan. A veces puede ser algo tan sencillo como limpiar un espacio de la casa. Sí, sí, claro. O pueden ser cosas más delicadas como no nos hemos ido a hacer la mamografía, no hemos, no le hemos dado seguimiento a algún problema legal, a un asunto Claro. o emocional, o no hemos ido a preguntar a alguien que es muy importante. Es decir, hacer una lista, tengo en el libro como un gráfico para poder hacer esa lista y ponerle orden y luego le pones más o menos el tiempo que te lleva concluir este pendiente que te atormente, muchas veces no te deja vivir tranquilo, dormir en paz. Y entonces hacemos el método para poder liberar el tiempo, para poder concluir esos pendientes. Y sabes que a todos, te escucho y entre más te escucho a todos nos ha pasado. Yo llevo un momento en que en la semana, en toda una semana o pasaban dos semanas y yo no había hablado con un amigo o una amiga y un día dije, ¿sabes qué? Me voy a poner de meta mínimo un amigo a la semana para hablar con un amigo a la semana. Uno, porque no tengo más tiempo. Pero dije un amigo a la semana y tampoco lo estoy cumpliendo pero sí me explicó porque a todos nos ha pasado, todos nos sentimos identificados con lo que estás diciendo. Así es y además estamos muy descuidados en nuestra salud, siempre decimos que no tenemos tiempo, no me alcanzo el tiempo o tienes mucho tiempo y estás aburrido pero no concluyes las cosas. Es decir, procrastinar, ¿no? Y además los dispositivos en algunas aplicaciones como Instagram y Facebook en sí provocan ciertas emociones. O sea, además de todo el sentimiento de culpa y de toda la falta de productividad de dedicarle tanto tiempo a los dispositivos, podemos traer las estadísticas que yo manejo en el libro que Instagram es la aplicación que te hace sentir más mediocre y fracasado. ¡Wow! ¿Por qué? Porque te va mostrando un mundo muy maravilloso y cuando te comparas fue muy evidente en la pandemia salía así de que quédate en casa con su piscina y su rancho y su rancho que no olvidas de cuidarse de la alimentación o de salir a hacer deporte pues claro que compara su vida y su vida que triste estoy y le pasó por ejemplo a Sofía del niño Rivera un día que ella subió llorando un video y dijo estoy viendo que todos mis compañeros están creando haciendo comedia están y yo estoy aquí en la casa atendiendo niños y espantada creativamente y limpiando la casa y subió un video llorando porque se compararon redes sociales con sus colegas y todos produciendo aquella cantidad de cosas cómicas y ella como la mayoría de los mexicanos y mexicanas atascados dentro de la casa sin poder Oye pero además no hay que olvidar que es este pues claro que es totalmente irreal la gente sube tanta ficción o nada más sube lo que quiere o lo bonito no es el día a día Todos subimos lo que queremos que vean los demás Así es Sí es cierto Si no tenemos esa educación digital que no nada más incluye el uso de tiempo y espacio de los dispositivos sino también el consumo ¿Cómo debemos de consumir e interpretar lo que estamos consumiendo? Esa es mi propuesta del DITOX digital de una convivencia con las pantallas de manera armoniosa realista y consciente Y constructiva ¿no? Llegaron para y constructiva Llegaron para quedarse Así es Llegaron para quedarse no podemos sacarle la vuelta pero sí debemos de aprender a relacionarlo Es una herramienta no puede ser tu vida misma ¿no? Y cada vez van a surgir más terapeutas como yo que realmente somos educadoras pues en hábitos digitales Qué interesante Qué interesante A ver repítenos entonces ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Ya en cualquier tienda? En cualquier ¿Y digital también? Digital está en audiolibro y de manera física está en Amazon en las principales librerías del país DITOX digital así lo encuentro por la doctora Olga González Así es Ajá Bueno pues ya queda ahí la recomendación me encanta el tema y si me permite te voy a hablar para muchos otros porque hay mucho que platicar contigo Mira me quedo con una cosa que también encontré hablando del tema investigando un poco decían es que es como el pan dulce es como el azúcar digital ¿no? Entonces hay que controlarla si es muy rico pero pues con distancia ¿no? Decía Tomás Jefferson cuidado antes de antes de morder el anzuelo checa que no tenga que no morda sin cebo Ya andas Que no traiga trucos ¿no? Sí, sí, sí exacto Entonces hay que hay que disfrutar de los placeres que nos da la vida pero no morder el anzuelo Olguita muchas gracias Gracias a ustedes